explotar y no explotar y ahora lo veremos 1 2 uno por aquí otro aquí esto no 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 porque no sale porque no vale esto es tongo dio intento número 2 vamos porque antes no ha funcionado no tengo ni idea pero me ha quitado 51 niveles el puto vale empezamos hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de horizons horizontes vale pues como he podido ver en el clip que he puesto antes espero haberlo puesto luego todas estas cosas siempre se pueden olvidar pues este juego me odia me odia de vez en cuando me trolea y me hace perder 51 puntos niveles pero bueno os voy a poner otro clip para enseñaros como he conseguido bueno aparte de esto otro otro de este consejo de estos de del buggy por fin he conseguido el tier 2 del coche el cohete del tier 2 o sea ya podemos irnos a marte que seguramente será en marte donde me establezca una pequeña base y no en la luna porque en la luna realmente tampoco hay gran cosa no hay mucho más que hacer pero en marte posiblemente haya más cositas que hacer así que seguramente me instale me hago una mini base temporal por supuesto en la en en marte perdón así que bueno os dejo un momento como lo he conseguido venga otro intentito de conseguir algo interesante vamos a ver que tengo tío yo no sé si voy a poner los clips anteriores no sé si al final merecerá la pena ponerlos o no por tiempo y tal pero me han tongao tío me han tongao ya os lo digo ahora por si no los pongo al final me han tongao no está mi llave donde está mi llave aquí se ven fatal tío la puta llave me encontró un vacío tier 2 rocket joder por fin la puta que parió lo que me ha costado oh mira tío un división sigil que es esto un amuleto me hace el doble de año y hago el doble de año ojo cuidado eh ojo cuidado esto me lo llevo está bien y esto también y dejo esto y así bueno pues sale vamos para casa que ya tengo el cohete a nivel 2 bueno pues de vuelta aquí en mi sótano caótico porque madre mía esto es una mierda mirad cuántas en el estar tengo ya dios mío vale pues veis que se me pone ahí algo porque he estado trabajando he estado trabajando en una nueva sala mirad esto tío mirad esto como mola tío el que haya visto perdidos esto le sonará de algo qué es esto que hay aquí qué es esto jaja pues aquí tenemos otra sala que me he hecho me ha costado un ratete porque encima no tenía hecho mi bueno no tenía hecho el Builders One y no o sea me lo he hecho todo a manubrio como antiguamente entonces bueno de momento parece un poco soseras con estos bloques así todos muy 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 sosa muy rancia esta sala pero es que esto tengo preparado hacer algo y seguramente haré un agujer agujeritos por aquí para meter mis máquinas mis super máquinas porque en este capítulo quiero meterme con él como era como se llama esto este mod ay dios mío ya no me acuerdo como se puede hacer ah no 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 como era tío oye no me acuerdo a ver os lo digo ahora bueno espérate lo hago no lo digo lo hago me suena de algo voy a cargar mi reloj que coño pero si puedo volar ya todavía no lo he estrenado mi anillo que por cierto me echo el dorado mira que alitas soy tan cuqui bueno subamos volando ay 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 como mola tío como mola tío las trampillas estas ah por cierto y no les no os lo he enseñado también una cosa que mola un montón mirad por cierto ya no tengo daño de caída jajajajaja tengo que hacerlo automático pero bueno lo haré es una tontería el crafteo pero bueno a ver lo primero que me que me tengo que hacer es el libro el libro de cómo funciona todo esto que se hace con una palanca más un libro perfecto immersive engineering eso es joder no sé por qué no me ha salido antes bueno pues este libro mola bastante porque además te dice bueno el mod entero mola bastante a ver hay voltaje bueno te dice te explica aquí un montón de cosas y es el generator esto mira bien esto te dice aquí los materiales la verdad que está de madre este libro y bueno lo primero que quiero hacer porque lo voy a necesitar seguramente sea una cosa de otro mod que es para fabricar coke esto a novedades del inversión también vale pues para hacer esto necesito son 27 bloques de estos me parece entonces para ello necesito sandstone ladrillos y clay que yo creo que lo tengo todo aquí menos la sandstone pero las astuas la voy a enseñar ahora mismo no vamos a enseñarle la sandstone a ver librete ahí y ahí aprende aprende un break in 2 protección 3 hasta nunca y vale ya lo tengo hop vale pues ladrillos tengo por aquí y son 27 son pues una puta puta que parió vale dejarme a quedar con estos necesitaba también esto es arena donde está ojo tío esto va con el hogar asco sandstone no vamos a por saco hombre hombre ya algo que chorrazo me pasado y necesito que también vamos madre mía la que liado la que liado topa el trato para dentro vale ya está apañado vale entonces esto es tan fácil es tan fácil con este motivo un chiquitín mini zombi ya a ver 28 perfecto vale voy a necesitar también dónde está dónde está dónde está dónde está no lo veo no lo veo esto el martillico que se hace con dos palitos los de hierro y un de esto 2 de hierro y dos palitos así así y así ya tenemos el martillo de ingeniero ya con esto ya soy ingeniero ya está venga vamos a nuestra nueva zona y esto dónde lo voy a poner dónde lo voy a poner esto por cierto pone algo aquí espérate básico a ver no es dónde está esto esto mola mucho tíos que es mola un montón un poco el generator esto no esto tampoco las coco ven vale te dice que es de 3 por 3 por 3 o sea necesito 27 mira mira cómo mola tío te dice cómo irá haciéndolo jajaja vale pero te dice que sólo se puede hacer así no perfecto pues ya lo he hecho mal porque es que esto ya me va a quedar aquí un poco chisriante porque estos son 4 bueno no pasa nada vamos a ver yo me pongo aquí ahora mismo esto en cómo está en 5 por 5 por 0 correcto entonces si yo le doy aquí por su profundidad 012 vale 013 perfecto y si yo hago así ya está aquí el huequete es entonces esto lo pongo por aquí bueno ya me apañaré yo una forma de que esto no quede así tan mal se cierra todo y veis no se forma la estructura de múltiplo que porque para porque para eso necesito esto joder tío es que de verdad ove ya está ya clic derecho y así que tengo aquí la interfaz entonces esto cómo funciona pues como funciona como el como el de toda la vida como el horno de coque este toda la vida que es metiéndole carbón yo voy a hacer no sé si le puedo enseñar a mi sistema bueno mi sistema vamos a ver a hacer bloques de carbón a ver vamos a ver yo supongo que sí que podrá aprender esto no no lo será hay algunas cosas que no puede si se puede porque se me da un stack de esto y lo pongo ahí a cocinar van a ver un stack de realmente esto no lo hago por el coke por el coque porque combustible tengo me sale por las orejas un poco el combustible sabes pero lo hago por el creosote o creo se no creo creo no sé qué creo que se dice así web web y muy tonto sabes que me había dado lo más importante que poner esto aquí ay dios mío porque ahora conoce tanta vale 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 esto es lo que officer 44 bueno me vale de momento y vale pues esto no venimos aquí y le damos caña y esto se va haciendo solo tarda tarda bastante pero bastante bastante en generarse esto un putoá huevo pero bueno pues de momento lo dejaría así Madre mía, yo creo que le voy a hacer esto A la sala Un bloque más corta Pero claro, ahora ya todos los luces y todo me descuadra Tío, con lo bonita que estaba así A ver un momento, si yo a esto le pongo Aunque sea así para disimular No, tío, queda fatal Queda fatal, tío Veis, es que es la importancia de hacer las alas impares Pero el problema de esto, ¿sabéis cuál es? La mierda esta, tío Por mis cojones yo quería meter esto Y esto es de 2x2 Es de 2x2, con lo cual el pasillo tenía que ser de 2 No podía ser impar porque ya me quedaba ahí descuadrado Y también una mierda, tío Y por eso es todo par Y es lo malo de hacer las cosas Así Que luego pasan estas mierdas Estas mierdas, tío Las cosas tienen que ser Las salas tienen que ser impares Y ya está, tío Esto, ¿por qué no puede ser de 4x4x4x4, tío? Como la puta que parió Bueno, después de mi llanto A ver Madre mía Bueno, vamos a dejarle un rato a esto currar Y me voy preparando yo un par de cositas Y ahora seguimos A ver, pues eso Eso está ya funcionando He estado preparando un par de cositas Me he cogido un transfer node De estos de líquidos Y me voy a hacer ahora No me acuerdo cómo se hacía Se crea con la obsidiana Oh, qué poquita obsidiana tengo No pasa nada Porque tengo casi dos stacks de nether stars Vale Carbón no ¿Dónde está la obsidiana? Joder Exageración Vale, entonces Lo que me quiero hacer ahora Son unos tanques de estos de Open Blocks Tanks? No Tanks ¿Dónde está, tío? Es que se ve fatal A ver Lo estoy buscando Lo estoy buscando Es que no lo veo, tío Aquí Ah, con paneles Con paneles Aquí tengo un montón de paneles Voy a hacer bastantes de estos Porque estos seguramente Lo tenga soterrado A ver, así Y así Toma por culo 50 Que maldad, tío Si voy súper sobrado Vale, entonces Vamos a ver Lo que no sé Es si lo puedo sacar por debajo Eso es lo que no sé yo ¿Esto cómo va? Está terminando el segundo, tío Me parece que son como No sé Un puto huevo Entre un puto huevo Y un putísimo huevo Cada uno No sé si lo puedo sacar por aquí No sé si lo puedo sacar por aquí La verdad No lo sé Voy a probar Espero que sí Si no, pues bueno Lo sacaré por detrás Sí, sí que se puede Feten Vale, quiero hacer aquí Un buen almacén De creosote De este O creosote O como leches se llame Todo esto Bueno, no os lo voy a decir Para qué lo quiero Lo veréis Vale, entonces Vamos a ver Están aquí mis tanques Así Esto lo bueno que tienen Estos tanques Del open blocks Es que al ser una estructura De multibloque Le puedes dar la forma Que te dé la gana Y mi intención Es que se llene Todo esto Hasta aquí Esto se va a tirar Un huevazo de tiempo De hecho Lo que yo no sé Es si voy a poder Cogerlo desde aquí Eso es lo que no sé No, no puedo Y hay que cogerlo De abajo del todo Bueno, no pasa nada De momento Esto no lo voy a usar Y no pasa nada Vale Número dos Mientras eso se va haciendo Madre mía Esto es un loculón Lo siguiente Lo siguiente que me quiero hacer Es Ay Ya me habéis pillado El biodiesel Esto Para esto lo quiero yo Quiero hacer biodiesel Voy a hacer una generación De energía Acojonante Perdón Vale Para hacer un biodiesel O sea Un generador de biodiesel Primero necesito Una planta de aceite De estas De procesado de aceite Y una planta de procesado De etanol Madre mía Es que esto suena Super guay Entonces Para hacer esto Necesito A ver si lo pone aquí 19 light engineering blocks Y 8 industrial squizers Vale Este es el squizer El light engineering block Lo tengo por aquí No, no lo tengo por aquí Así Bueno, no pasa nada Light engineering block Se hace así Necesito Un montonazo de cobre Esto me voy a hacer Que se hacía con hierro Y cobre Efectivamente Hierro Vale Voy a necesitar Por cada A ver Vamos a hacer un recuento Así rápido Para este necesito 19 Para este necesito Otros 19 Ya son 38 Y para este necesito 6 Con lo cual son 44 Y 27 De los heavy Bueno, bueno, bueno Esto va a ser Un momento de crafteo Vale Pues esto Es lo que me voy a craftear Ahora Vale Voy a hacer un corte Porque no Tampoco es plan De que os zampéis Os voy a enseñar un poco Como son los crafteos Vale El squizer Necesita de estos De los verdes Que se hacen Así Con dos pistones Otros dos de estos Madre mía Esto es un pudo huevo Y tinte verde Que gracias a Dios Cogí cactus en su día Y se puede duplicar En la máquina Esa Mágica Y del amor Y necesito también Me parece que eran Nueve de estos Que es igual Pero con lápiz Y luego Necesito también Steel scaffolding Y heavy engineering block A ver Steel scaffolding Esto me parece que es barato Si con acero Y esto Esta de acero Esto es gratis también Porque se puede hacer Con carbón Y hierro Pones uno de hierro Aquí Uno de carbón En cada esquina Y te da Uno de acero Con lo cual Lo tengo gratis Gracias a mi máquina mágica Y Heavy engineering ¿No? ¿Cómo era? Sí, este Vale Que es más o menos igual Pero con electron Oh, hostia Electron Bueno, electron Es fácil de hacer también Vale Pues necesito Un puto huevo De acero Y ya está Un poquito de 27 de electron Exactamente Que además Tengo bastante 17 Bueno, mira Necesito solo 10 Así que bueno Voy a hacerme Todos estos crafteditos Y en cuanto que lo tenga Así voy dando tiempo A que se llene Un poco más De creosote También tengo aquí Haciendo un poquito De Por ahí lo veis Un polvete rojo Eso es parte De mi malifico plan Así que bueno Un ratito de crafteo Y seguimos Pues creo que ya lo tengo todo Vamos a ver ¿Dónde está mi fusco? ¿Cómo lo tengo ahora? A ver Ahora está 5 por 5 Así 3 por 3 Correcto Vale Uno aquí Y otro aquí Vale Y aquí Así Y Bueno No me fío A ver si voy a hacer Más agujeros Necesario Y no me apetece Oh no tío Esto no ¿Por qué? ¿Por qué tienes que Aparecer aquí tío? Esta mierda Vale A tomar por saco Vamos a recoger Todo esto Que es mío Ya Vale Pues entonces Vamos a ver Tengo Por aquí Esto Ay Mierda Se me había ido a hacer un crafteo Pero bueno No pasa nada 1 2 3 1 2 3 Uy Espérate 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 Ah Puto Vale Son 1 2 3 4 5 6 7 8 Vale Solo necesito 8 Y aquí Otros 8 Correcto Vale Entonces Vamos a ver Aquí por ejemplo Voy a poner el Squeezer A ver Así Ahora Este bloque ahí Y el resto Así Perfecto Entonces ya le doy un toquecito mágico Pling Perfectísimo Y me sale un Industrial Squeezer Correcto Que esto hay que darle energía A ver esto como va Uy Lleva 3 ya Pero esto sigue sin llegar hasta arriba Vale Aquí lo mismo Con el Fermenter Este A ver 1, 2, 3 Vamos a poner por arriba Como mola esto tío Esto me encanta De los Bueno Los multiploques en general Me molan un montonazo tío Pling Correcto Ya tiene aquí su interface Pone que está vacío Perfecto Y este Este es el cachondo Este es el cachondo A ver A ver A ver Estos son Oh No, no, no Si ahí te lo explico muy bien Vale Vamos a ver Necesito de esos Necesito de estos Y necesito de estos Correcto Entonces esto me parece que era 2 2 2 2 Y 2 Perfecto Luego En las esquinas un heavy Y luego Aquí Y aquí Y el resto De los normales Perfecto Capa número 1 La capa número 2 Uh Vale Es un hueco en el medio Y son todos Heavis Menos este Con lo cual Este es normal Este va vacío Y estos son todos Heavis No Voy a hacer una cosa Voy a quitar este Para poder moverme ahora aquí Madre mía Y este son 6 y 6 ¿No? Parece 4, 5, 6 1, 2, 3 4, 5, 6 Y este era uno aquí ¿No? Y así Oh ¿Cómo? A ver Espérate Se me está colando algo Yo Yo creo que no ¿Eh? A ver Si está bien La siguiente es Todos Heavis El de en medio Está vacío Yo juraría Si, si, si Está vacío Seguro Y el de arriba Son todos Heavis Más heavy Esto Que Una lluvia de hachas ¿Y por qué no me lo hace? Me cago en la puta Que parió ¿Qué está haciendo mal, tío? A ver No me fastidies Ahora con esto Hombre Por Dios Es que no sé Joder Yo juraría Que está bien hecho ¿No? A ver La de abajo Son 8 de estos Heavy Heavy Light Y light 8 de estos Heavy Heavy Light Y light A ver La siguiente Vamos a hacer la capa entera A ver Si es que Por eso Y este Y este Cosa más rara Me ha pasado ahí Y luego este Es un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Y uno Dos Y tres Y no funciona Me cago en No sé por qué Encima tengo un zombie por ahí molestando Tío Que no sé Bueno, dejadme un segundo Voy a mirar por qué no funciona esto Y ahora sigo Bueno, voy a hacer una prueba Que no he probado antes Igual puede ser eso Que es ponerlo al revés Antes estaba poniendo El Heavy Atrás Y el Light Aquí Con lo cual voy a probar con el Light Atrás El Heavy Aquí Ah, joder La puta que parió Menos mal Bueno, pues mientras estaba pensando A ver qué podría estar pasando Me he traído cable desde arriba Me he hecho un stack De cable de este Que es facilísimo Es baratísimo ahora mismo Y me lo he bajado hasta aquí Entonces ahora mismo Estamos en este En este En este momento de mi vida Que no sé Cómo Cómo resolver esto Ahora muy bien Vamos a ver Sí, sí que sé Vale, más o menos Mirad esto, tío Cómo mola Este multibloque O es que Molan un huevazo Los multibloques de este mod Vale, entonces Como veis Esto Tiene un montón de cosas aquí Que están vacías Y para empezar Está vacío también El tema de la energía Que no sé por dónde La pilla este bloque Estos sí que tienen energía Ya Porque la pillan por arriba Pero este la verdad No tengo ni idea De por dónde pilla la energía Voy a llamarme atrás A ver si la pilla por detrás Que ya sabemos Que a muchos por detrás Le gusta más Y efectivamente A este le gusta por detrás Cablecito Joder Pues me he hecho un stack Y Madre mía Perfecto Ya tienen energía todos Ahí está Vale Vale Lo que yo no sé Si esto se va a poder cargar Desde atrás O desde No lo sé La verdad es que no lo sé Esto igual debería estar aquí junto No lo sé En cualquier caso Siempre me lo puedo acercar Un poquito más para acá Y este Pues igual Va a pasar lo mismo A ver Efectivamente Tiene aquí Esto puede ser una salida Y esto una entrada Igual sí Igual sí Ay Dios mío Faltaba Faltaba Vale Entonces Voy a hacer una pequeña prueba Antes Uy Y me voy a venir aquí Porque aquí estoy haciendo yo cositas Cositas bonitas Oh Tengo un intruso Muere Joder Con loot de interés Tío Y no me ha dado Ni una Verla Ni una Vale Va a hacerme un poco Los bolsos Sí Uy Qué lag Buah tío Qué error Cobel Fuera 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 Andesita A ver Madrecita Es que tengo aquí ores Porque estoy preparándome también Porque claro Con el mecanismo Se puede quintuplicar La generación de ores Con lo cual Merece la pena guardárselos Mira esto Sabes que te digo A tomar por culo Por culo A tomar por culo Así con todas las letras Y es que se me llena la boca Y todo A tomar por culo Ahí volve Con la boca llena Vamos a ver Voy a dejar esto También por aquí Por aquí Esto me lo llevo Vale Perfecto Esto me lo llevo Correcto Entonces Vamos a ver Voy a comer unos filetes Filetillos Voy a coger estas piedras De aquí Ay Ya sé lo que iba Buscando arriba Joder Es que he perdido 50 niveles A los gilipollas Al principio del capítulo Macho 50 nivelacos Oh Necesito ceniza Oh Mierda Tío Oh Carbón Venga Con 3 4 Voy a coger El polvete Este Y voy a coger El polvete Este Copón Que rabia me da esto Tío Que joder Tío Tampoco me gustaba tanto Ponerlo bien El dibujito Con su esta Vale Entonces Vamos a ver Es que necesito La esta La he aprendido Yo Si es que Ya la he aprendido Que Cable Bueno Se va a decir No da igual A ver Necesito Necesito un montón De esto A ver Son 9 9 9 9 por 3 27 26 Son 26 por 2 Son 50 Puff Un montonazo Tío Necesito Joder Me gustaría Una forma De poder hacer Un stack Tío De poder sacar Un stack Con esto Pero no sé No sé cómo Se hace Me he pasado No sé cómo Se hace Tengo aquí Esta máquina Tío Perdida De la mano De Dios Con esa máquina Es lo que sea No Me cago en otra vez Así 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 Ay mierda Necesito Stone Esto es Andesita Stone Toma Por culo Joder Qué desastre Tío Esto es un desastre Quiero la forma De sacar Stacks Tío Perfecto Que se vaya haciendo Vale Entonces Eh Qué más Necesito 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 Dos de estos Tío Necesito Dos de estos Alquímica Alcoa Y esto Cómo se hacía Tío Ya ni me acuerdo A ver A ver Con un cofre Y ocho de estos En el Aludel Vale Pues Voy a hacer un cortecito Me hace Voy a esperar a que se me cocine esto Porque esto va a tardar un ratete Y así Bueno Joder Me voy a hacer otro Me voy a hacer otro de esos Así que bueno Voy a hacerme esto rápidamente Y A ver si terminamos Que yo no sé ni con tanto corte Cuánto llevamos de capítulo Pues creo que ya lo tengo todo Vamos a ir rápidamente Sin perder Ni un solo segundo A ver Para empezar Vamos a hacer esto Así Así Y luego aquí Va el cofre Mierda Se me olvidó hacer una cosa Mi caguin Bueno Voy a ir haciéndola Joder Qué putada tío Yo creo que ya lo tenía todo Un montón de crafteos Tío en este capítulo Pero os los habéis fumado Os los habéis fumado Lo estaba haciendo ya No Pero bueno Creo que era con uno de estos Creo que era uno de estos Necesito combustible Como veis Tengo un montonazo de cosas encima Yo creo que la voy a usar todas Yo creo que la voy a usar todas Tío Espero A ver uno de estos Uno de estos Y uno de estos Perfecto Uno de estos Venga Vamos 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 Quiero hacerme una de estas Un Shuri Star Perfecto Bueno es más Voy a hacer dos Shuri Stars Chupi Vamos 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 Vale pues esto Lo de aquí Puba Puba Joder Que palito suena eso Puba Puba Como gusta tío Ser un paletorro Puba Vale como veis Ya tengo por ahí Huequetes Entonces Vamos a ver Porque con esto Perfecto Necesito ocho Correcto Por aquí Está lloviendo Como aquí en Madrid Está lloviendo Está cayendo La del pulpo Oh Alguien me habla Por el voice chat Este Curse Curse Boice Y Así Ole Así Así Que sí Ole Y me ya tengo preparado También esto Que he quema Un medio stack De hierro De hierro Que lo tengo Gratis También Vamos 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 Ole Híjole Mierda Necesito Oh tío Necesito también Oh tío Necesito también Oh tío Necesito también Oh tío Necesito tomar Otro Otro libro Otros dos libros Otros dos diamantes Madre mía Aquí será por diamantes Tío Oh Me habla otra vez Aquí será Vamos 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 Este capítulo seguramente quedará un poco más largo Pero no pasa nada Seguro que os gustan los capítulos largos Para que sí Ya le he preguntado muchas veces Ya le he preguntado muchas veces esto Y nunca me habéis contestado Malditos Os he preguntado si os gustan los capítulos largos O los capítulos cortos Normalmente La gente La gente Normal Youtubers Normales Suelen subir Capítulos cortos Que yo pienso que es mejor De Son más fáciles de ver Pero muchos me habéis pedido capítulos largos Con lo cual Es un poco Un poco esto Un poco rayada Un poco rarito Llevo un stack de patatas encima Madre mía Porque soy rarino Vale Ya que estoy aquí Voy a aprovechar Y voy a mejorar esto Oh Oh, mierda Eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí Mierda No es aquí, tío Es aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Venga Vale Uno Y dos Yo creo que esto será suficiente Entonces vamos para allá Uepa Cobblestone tengo No tengo Porque iba a tener cobblestone Solo necesito dos, tío Vale Una cosa que no sé Es si esto funcionará No estoy seguro Si iba a funcionar Vale Uno de cobblestone ahí O sea, uno de lava Perdón Y uno de agua Y uno de estos Perfecto Y yo quiero que eso Me lo guardes Aquí Oh, mierda Ah, mira La energía también se le puede meter por debajo Esto se está llenando Vale, correcto Y esto me parece que lo tengo que activar ¿No? Por un derecho Perfecto Ya me dice Que ya tengo uno Con lo cual Si yo lo pongo aquí Y le pongo Este es el de las semillas Me parece Una semilla No me produce semillas Porque no las tengo aprendidas Seguramente Cabo No me lo puedo creer Corre Madre mía Va a salir por lo menos 40 minutos de capítulo Fácil Efectivamente No las tengo aprendidas Y la patata no lo sé Si la tengo aprendida también Voy a probar ahora también Yo Creo que tengo aprendidas Las patatas asadas Pero estas no Vale, y este Efectivamente No las tengo aprendidas Socorro Vale, ya de paso Este también le voy a Alincar conmigo Perfecto Dejamos este en su sitio Y volvemos para abajo Madre mía Al final va a ser una gilipolle Es lo de poner esto aquí abajo Tío Las patatas que me estoy pegando Me cabe A ver, ahora Chico Bien Es que no Es que no puedo Es que se mete por aquí No me lo creo Que no puedes sacarme de estas ¿Me tendré que hacer un filtro? Oh, tío Estaba tan seguro Que las podía sacar así Estaba tan seguro, tío Oh, tío No, no, no No, no Filter ¿Cómo se llama esto? Sí, un filtro de estos Vamos a ver Por favor, dime que funciona No funciona Será por arriba Habrá que extraerlo por arriba A ver, dejamos un... Menos mal Menos mal Ya lo encontré Mira, le he puesto aquí Una tubería de estas De la del mecanismo No hace falta hacer nada Le he puesto simplemente Y ya está pasando aquí El aceite Porque este ya está Menos mal, tío Que por cierto Si yo hago así Yo creo que lo hace más rápido Yo creo que sí Bueno, no lo sé ¿Qué más da? Voy a meter todas las semillas que tengo Vale, pues eso está generando ya De manera efectiva Aceite Que lo está metiendo aquí Y este Voy a hacer exactamente lo mismo Ahora explico lo que he hecho Así Este lo genera con patatas Y genera Etanol ¿Lo habéis visto, no? Que lo pasa aquí Y va generando biodiesel Este es el etanol Aceite Más etanol Biodiesel Y esto es lo que voy a usar Pero en el siguiente capítulo Por cierto, voy a explicar Al final cómo lo he hecho aquí Exactamente igual Lo que pasa es que Esto necesito sacarlo Desde abajo Con lo cual le he tenido Que poner aquí Una Una plancha de estas Con el microblocks De stone Para que no se junten Esta con esta Con lo cual Esto está trayendo piedra Hasta aquí Buah, yo creo que me he pasado Me he pasado un montonazo Pero un huevazo No necesitaría haber hecho Haberlo mejorado esto Pero bueno, da igual Como me sobran los recursos Pues nada Entonces Ahora simplemente Lo único que tengo que hacer Es repetir esto Aquí Y ya tengo una generación De biodiesel Infinita Infinita Y ya en el siguiente capítulo Gastaremos Voy a tapar un poco Esto Un poco Le voy a poner un poco Cookie Un poco mejor Esto Porque está hecho Una puta mierda Pero bueno Biodiesel Madre mía Esto va a ser Super fetén Así que nada Si os ha gustado el capítulo Podéis apoyar con el like Podéis seguirme en Twitter También Los que no me sigáis Y por supuesto Lo más importante Si os gustan los vídeos Si no estáis suscritos al canal Pues no sé Que estáis esperando Para suscribiros Porque es gratis Y siempre viene bien Así que me despido Llenando un tanque de etanol Que parece Una porra de mierda Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós